Después de 15 días de vacancia, perdón, vacancia legislativa, ¿a dónde se fue, cuente, quién cortó? Estuvo en la playita. ¿Ah? Sí, sí, sí. Oiga, pero no, ¿sí se ha bronceado o no? ¿Le ves medio bronceadito? Uno, no, uno tiene piel de serrano. Estar en Ibarra 15 días a uno le cambia. ¿Qué hizo su tía Rita Bella? ¿Comió carnesita colorada? De todas las carnes. Carnes coloradas de Cotacachi, la carne fritada de Atuntaki. Y aunque algunos regresan con sonrisa al trabajo, otros de la curul al parecer se tendrán que despedir. Germoy calle pa' la calle. Bueno, el contralor dispuso la destitución y supongo yo que la asamblea tiene que respetar la decisión del contralor. Aunque Germoy no está muy preocupado. Les invito a que vengan mañana y que se den en cuenta que según la ley voy a estar en el pleno. ¿Voy a estar tranquilo? Por supuesto, niña, así es. ¿Y qué va a ser si en caso dado pasa lo contrario después de la votación? No, eso podemos apostar. Ya veremos qué sucede. Lo cierto es que no es el único que está con las patitas en la calle. En corto parece que hay listas, ¿no? Hay listas. Esperemos no estar ahí. ¿Cuántos vamos a...? Aguante un ratito. ¿Pero cuántos más o menos son? Entre tres y cinco para los próximos días. Y así, entre posibles destituciones, los honorables regresan de la vagancia. ¡Vacancia legislativa! ¡Se acabó la vagancia! Y volvemos al trabajo. Alevoada en corto.